La Gerencia Regional de Salud de Arequipa intensificará en las instituciones educativas la vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad, debido a que el porcentaje de inmunización en este grupo etario aún se mantiene por debajo del 70%. Se hace un llamado a los padres de familia para que también lleven a sus hijos a los puestos de vacunación contra la COVID-19 para que reciban la vacuna que les corresponda. Con una mega campaña a escala regional, la Dirección Regional de Salud de Ancash planea incrementar el nivel de cobertura con las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 en la población ancashina. Este fin de semana, más de 400 brigadas de la Dirección Regional de Salud de Ancash se desplazarán en diversas jurisdicciones de este departamento con la finalidad de incrementar el número de personas que puedan acceder a la tercera y cuarta dosis. Con respecto a tercera dosis, la región actualmente tiene una cobertura del 86% y un cuarta dosis alcanza el 25%. La región de libertad alcanzó el 27% en cuartas dosis contra la pandemia de la COVID-19, beneficiando un total de 289.709 liberteños. Sin embargo, las autoridades de la Gerencia Regional de Salud aseguran que este porcentaje aún está lejos de la meta que es superar el 80% en cuartas dosis. En tanto, en terceras dosis aún se ha alcanzado el 66.1%, cifra que también es muy inferior al objetivo propuesto. ¡Gracias!